Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a confeccionar un enterizo precioso el cual ha sido muy solicitado por ustedes acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón, esta es la parte inferior, el pantaloncito y vamos a utilizar una tela stretch, es una tela muy suave, en algunos lugares la llaman Beverly es un poco gruesa y es stretch muy cómoda y suave a la vez, ideal para los pequeñines de la casa este es a lunares, vamos a encarar partes principales para realizar costura por laterales y overlock en el ruedo lista la costura recta y overlock por laterales, también realizamos costura con overlock por el ruedo ahora vamos a extender esta parte de la entrepiernas en la cual le vamos a colocar unas franjas de tela la misma tela y esta mide de ancho 4 centímetros, el largo que vamos a utilizar es el largo de la parte inferior dejando 2 centímetros de cada lado vamos a doblar así y vamos a iniciar desde acá realizando costura recta hasta llegar al otro extremo del otro lado igual, vamos a estirar un poco así y realizar esa costura doblamos dejando la parte interna hacia adentro, encaramos esta parte así y realizamos costura recta y overlock hemos realizado la costura colocando así la franja en la parte de la entrepiernas luego de realizar esa primera costura con overlock, doblamos y realizaremos un pespunte por todo el orillo del otro lado también, ahora vamos a colocar este elástico super fino acá subiendo 2 centímetros y lo vamos a colocar, mide 20 centímetros cada uno de largo hemos colocado este elástico, realizamos el pespunte, subimos 2 centímetros y colocamos este elástico del más finito antes de llegar al hilo elástico, es este, mide unos cuantos milímetros luego en esta parte que colocamos va a funcionar como refuerzo para ojales y botones colocaremos 3 botones de un lado y 3 botones del otro, para un total de 6 acá en la parte inferior para la parte media le vamos a colocar una franja de tela acá tenemos esta, tenemos 2, la cual vamos a unir por laterales le vamos a indicar las medidas, toma nota ya que en el patrón no se encuentra mide 7 centímetros de ancho y de largo 50 centímetros vamos a encarar las partes principales de cara así y realizamos costura por los lados costura recta y overlock por acá realizaremos costura con overlock en la parte inferior y puntada alta en la parte superior para alar el hilo y obtener unos ruches vamos a ruchar a medida de esta parte hemos realizado la costura por laterales para acá, unimos esta franja luego realizamos overlock por el orillo luego realizamos puntada alta y halamos el hilo a medida de esta parte superior del pantaloncito vamos a colocar las costuras de laterales de este faralado con la costura de lateral del pantaloncito así la colocamos juntas y vamos a realizar una costura recta por todo el contorno para fijar este precioso detalle hemos realizado la costura colocando este precioso detalle acá en la parte superior de este pantaloncito muy bien ahora vamos a trabajar con la parte superior vamos a colocarla por acá para trabajar con esta parte de arriba tenemos por acá esta tela es una tela de color negro jugando con la combinación de colores es acanalada o con ribetes es stretch completamente tenemos también cortadas las mangas son largas también cortamos unas franjas que nos van a funcionar como faralados las medidas se encuentran en el patrón tanto de las mangas como del faralado también para realizar esta parte superior vamos a encarar partes principales y realizar costura por hombros hemos realizado la costura uniendo así parte trasera con la parte delantera por hombros ahora vamos a colocar los faralados para los faralados tenemos dos franjas las cuales las medidas se encuentran en el patrón realizamos a estas dos franjas un corte en curva luego de doblar acá también del otro lado realizamos costura con overlock por esta parte curva y realizamos puntada alta por esta parte recta tenemos acá el hilo el cual vamos a alar para arruchar así vamos a ir deslizando el hilo hasta llegar a media sisa de la parte delantera como inicio y media sisa de la parte trasera es decir a la mitad de la sisa luego de alar y distribuir bien estos ruches así a la medida deseada vamos a ubicarlo encarando las partes principales así justo a la mitad de esta parte encaramos partes principales y realizaremos costura recta acompañada de overlock del otro lado también el mismo procedimiento vamos a ir deslizando el hilo a la medida deseada la tela de la parte inferior así como la tela de la parte superior es completamente stretch y una tela muy suave también podemos realizar con tela en algodón cualquier tipo de tela stretch para que sea ajustable vamos a realizar esa costura hemos colocado los paralados en la parte de la sisa realizamos costura recta y overlock así luego de realizar esa costura vamos a trabajar con la parte de las mangas son dos mangas mangas largas tenemos el patrón de las mangas la explicación al final del video podrán visualizar pueden encontrar la explicación de todos los patrones ubicamos así la parte principal de esta parte de las mangas y la vamos a encarar así desde la parte baja de la sisa realizaremos costura recta por todo el contorno hasta llegar acá luego realizaremos overlock del otro lado también hemos realizado la costura fijando así las mangas fíjense qué bonito luego de realizar esa costura vamos a trabajar ahora con el escote o con el cuello vamos a colocarle un refuerzo así para colocar este refuerzo tenemos por acá una franja de tela esta tela para el refuerzo mide 2.5 centímetros de ancho y el largo que vamos a utilizar es el contorno del cuello podemos cortar el sobrante también vamos a iniciar desde la parte interna dejando un centímetro de tela y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el contorno hasta llegar acá estos dos centímetros que dejamos lo unimos para luego abrazar el orillo todo el contorno del cuello doblando hacia adentro un centímetro luego otro y pasamos costura recta para colocar este refuerzo lista la costura fíjense que bonito nos quedó el cuello con ese refuerzo así colocamos el refuerzo por todo el contorno del cuello luego de unir las puntas volteamos hacia la parte principal abrazando todo el orillo luego de realizar esa costura vamos al paso siguiente el cual va a ser realizar costura por la parte baja de las mangas por acá colocando juntas esta costura y terminamos en la parte del lateral costura recta y overlock por lateral y parte baja de las mangas hemos realizado la costura cerrando laterales y parte baja de la manga acá la tenemos también realizamos vamos a realizar un doblez de un centímetro hacia adentro y realizamos costura doble ahora como vamos a hacer para unir estas partes más adelante lo vamos a ver antes vamos a colocarle unos tirantes lo tenemos por acá escogimos la misma tela del pantaloncito vamos a ubicar la cuarta parte por acá es decir la mitad de la mitad a partir de allí vamos a colocar esos tirantes luego vamos a voltear esta parte superior volteamos para introducir dentro el pantaloncito así dejando las partes principales de cara así muy bien luego de fijar los tirantes parte trasera y parte delantera introducimos dentro el pantaloncito y realizamos costura recta y overlock lista la costura fíjense que bonito nos quedan atrapaditos los tirantes nos quedan bien bonitos los faralados y de esta manera colocamos juntas las partes vamos a descoser un poco por acá en esta costura de hombro para introducir esta parte del tirante el tirante lo vamos a dejar solo para la parte delantera acá en la parte de la entrepiernas colocamos los botones colocamos un total de seis botones tres de un lado y tres del otro podemos colocar botones broches para ajustarlos fíjense que bonito realizamos la costura del ruedo de las mangas y de esta manera vamos a tener este precioso enterizo coco liso para los pequeñines de la casa ahora sí vamos a ver los patrones acá los tenemos tenemos el patrón de la parte superior pechera mangas y faralados vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes línea vertical línea horizontal colocamos el punto de partida en la unión de las dos líneas y a partir de ese punto medimos 11 centímetros y colocamos un punto luego desde el punto inicial medimos 6 centímetros y colocamos un punto por acá esto va a ser para el escote trasero desde este punto bajamos 1 centímetro y colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros desde el punto inicial bajamos 2 centímetros colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea curva para el escote de la parte trasera recuerden que estamos trabajando con las medidas de la cuarta parte desde el punto inicial bajamos 6 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva también uniendo con estos puntos para el escote de la parte delantera desde el punto inicial bajamos 20 centímetros colocamos un puntito por acá hacia adentro medimos 13 colocamos un punto y trazamos línea recta y para el lateral subimos 8 centímetros colocando un punto y trazando línea recta de este punto vamos a trazar una línea curva para obtener la sisa por acá estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas por acá nos indica que es el doblez de la tela tanto para la parte delantera como para la parte trasera vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno por acá no ya que es el doblez de la tela vamos a colocarle a esta parte superior unos vuelos o unos faralaos que miden 24 por 6 centímetros cada uno son dos franjas las cuales vamos a doblar y a cortar en curva para los faralaos para realizar el patrón de las mangas continuamos con línea vertical y línea horizontal colocando nuestro punto de partida en la parte superior medimos 27 centímetros y colocamos un punto luego vamos a bajar 7 centímetros y colocamos un puntito por allí desde el punto inicial bajamos 10 centímetros colocamos un punto medimos 6 centímetros hacia adentro colocando otro puntito y trazamos esta línea dándole esta forma por acá uniendo los dos puntos y unimos estos dos puntos también con la parte inferior de la manga colocamos centímetros para la costura a excepción de la parte superior donde va el doblez de la tela son dos ya que son dos mangas vamos a cortar este es el patrón de la parte superior vamos a ver el patrón de la parte inferior del pantaloncito por acá lo tenemos y vamos a explicarlo rápidamente tenemos también un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes línea vertical y línea horizontal vamos a colocar por acá nuestro punto de partida para realizar este precioso diseño de este punto vamos a medir en la parte superior 13 centímetros y colocamos un puntito luego desde el punto inicial vamos a bajar 21.5 centímetros en la parte superior 13 luego bajamos con 21.5 centímetros colocando un punto por acá luego de este punto bajamos 19.5 centímetros colocamos un punto por acá y de este punto hacia adentro medimos 3 centímetros de distancia colocamos un punto y trazamos esta línea semicurva para obtener esta figura para la parte de la entrepiernas luego de este punto que tenemos por acá en la parte inferior vamos a medir hacia adentro 11 centímetros trazando línea recta colocamos un punto y luego vamos a unir esta línea con este punto vamos a obtener el lateral por acá va el doble de la tela vamos a cortar 12 estamos trabajando con la cuarta parte esto es para el pantaloncito de esta manera vamos a obtener este precioso diseño para bebés de 9 a 12 meses gracias Gracias.